Rosa López está atravesando una de las etapas más dulces de su vida, muy enamorada de Iñaki con quien lleva varios años de relación y volcada en su faceta como cantante. La artista no descarta ampliar ese abanico de oportunidades con un hueco en televisión, eso sí, no a cualquier precio. La que fuera ganadora de OT, es decir Operación Triunfo 1, ha mostrado sus ganas por volver a la pequeña pantalla para afrontar nuevos retos, ya sea como jurado de algún talent o incluso como presentadora. A Rosa no hay nada que se le resista. Tal y como ha confesado en una reciente entrevista a Granada Hoy, para Rosa volver a televisión es un deseo encontrar un proyecto que le aporte experiencia, calidad, que fuese lindo y bonito. No estaría mal si además contasen conmigo como presentadora o jurado, expresaba. Una aspiración que nos ha recordado de manera inevitable a su amiga y compañera Chenoa, quien desde hace años forma parte del jurado del exitoso programa Tu cara me suena, o bien a David Bisbal o Dave Bustamante como coaches en la voz. Eso sí, un cargo así tendría que poder complementarlo con su carrera como cantante, su verdadera prioridad. Serviría también como apoyo a mi música y a todo lo que está por llegar, anunciaba emocionada. A sus 41 años, Rosa López acaba de estrenar su nuevo álbum, Fénix, un disco muy especial con el que ha cumplido un sueño al poder aparecer junto a su madre en uno de sus videoclips. Además, está a punto de comenzar una gira de conciertos que le llevará por diversas ciudades de nuestro país, sin duda un verano cargado de trabajo que no puede hacerle más feliz. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar el contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social Yay. No lo olvides, Social Yay.